¡Bienvenidos al Falso 9! Y estos fueron resultados que esperábamos que pasaran, no de las formas que pasaron porque al final de cuentas se estuvo a nada a clasificar, pero fue cuestión del proceso, 4 años en donde la selección mexicana no fue de lo mejor y los aficionados no sintieron ese apego constante que se tenía con procesos anteriores. Y es ahí cuando entramos con el proceso de Gerardo el Tata Martino, uno polémico, posiblemente el más polémico en muchos, muchos años y que deja muchas cosas que hablar y también que desear. El Tata llegó como una nueva apuesta después del fracaso de Rusia 2018, un fracaso que otra vez viene precedido de otros fracasos. En este caso se esperaba también que México pasara al quinto partido como la base sólida de los resultados. Y es ahí cuando se entra la primera fase del círculo vicioso de la selección mexicana, un nuevo técnico llega, consigue buenos resultados y se empieza a pensar que este proceso será el bueno. Pues no, México jugó 17 partidos en el año 2019 ya con el Tata Martino, de esos 17, 10 fueron oficiales entre Copa Oro y la Nations League y 7 fueron amistosos, de esos 7 solo uno fue en México, los demás en Estados Unidos. Además México consiguió 15 victorias, un empate y una derrota en ese proceso, la derrota del 4-0 contra Argentina, la primera piedra en el camino de Tata Martino y una donde la boliza argentina a los mexicanos dolió bastante. Y bueno 2020 fue un año difícil para todas las selecciones, 5 amistosos para México, 4 de ellos en Europa y uno en la Ciudad de México y un resultado positivo, no se perdió. Se ganaron 4, se empató 1, pero el problema más grande llegó en el año 2021, un año cargado de partidos, 24 partidos de inicio a fin, 8 partidos amistosos, 8 partidos eliminatorios y la parte más complicada de esto, 2 partidos de la Nations League, las semifinales y las finales y los 6 partidos de la Copa Oro donde también hubo cosas que hablar. Primero hablamos de la Nations League, las semifinales que se jugó ante Costa Rica, se empató a 1 y se ganó en penales y la gran final, la primera gran final, donde se perdió ante los Estados Unidos por marcador de 3 a 2, con gol de Pulchis de penal en los tiempos extras y un penal fallado de guardado en los mismos tiempos extras. Después se perdió la final de Copa Oro ante los mismos Estados Unidos, esta vez por marcador de 1 a 0, pero lo complicado aquí fue que México perdió ante la selección B de los Estados Unidos, un asunto que no cayó nada, nada bien en la afición mexicana y pues de ningún lado en el país. Y un momento claro donde Tata Martino ya estaba del otro lado, del lado de los enemigos de la afición mexicana. Y si a esto le sumamos que México en las eliminatorias fue vencido por Estados Unidos y por Canadá en los duelos directos por el primer lugar, fue aún peor para la selección mexicana, que después de esos resultados en 2022 no le fue nada bien. Al final México se clasificó al Mundial sin ningún problema, pero con un fútbol bastante pobre, uno que casi no generaba, con pocos goles a favor, y aunque hubo pocos goles en contra, la diferencia era bastante notable. Se llegaron los amistosos casi a final de año contra las selecciones sudamericanas, las que decimos que son nuestros rivales directos, aunque en realidad no es así. Se perdió ante Paraguay, se perdió ante Colombia, anteriormente se perdió ante Ecuador, ya se había perdido ante Argentina en el pasado, y muchos resultados negativos que daban a entender que México no estaba a la talla de las selecciones sudamericanas. Y en general este proceso fue así, derrotas ante Estados Unidos que causaron títulos, derrotas en eliminatorias ante los nuevos rivales directos como Canadá, y derrotas ante selecciones con las que siempre nos estamos comparando, que son las selecciones de Conmebol, que claramente demostraron que están muy por encima de México, aún cuando nos damos de que nuestro fútbol es superior. Y esto es culpa del Tata Martino en el 100% no. También es culpa del nivel de los seleccionados, de una confederación como la CONCACAF, que no tiene un gran nivel y que apenas algunas selecciones están subiendo el nivel que tenían antes. Pero bueno, no vamos a hablar del pasado cuando estamos viviendo ya el presente. La selección mexicana está donde merece estar, un equipo que apenas le alcanza para competir en la fase de grupos, y que con trabajos puede llegar a los octavos de final. Este es nuestro proceso y por eso no lo jugamos. A comparación de rivales como Estados Unidos que va para un proceso de 8 años, nosotros seguiremos con procesos de 4, y si no se consigue el quinto partido llegará otro técnico. Y así, hasta que por un milagro o por una generación grande, una generación que lo gane casi todo, se llegue a esas instancias. De lo contrario, esto seguirá así. Siempre seguirá así. Y bueno, aquí acaba este video. Espero les haya gustado y si coinciden conmigo o de lo contrario no coinciden y quieren dar su punto de vista, están abiertamente a hacerlo en los comentarios. Yo lo respondré con mucho gusto. Este ha hablado Rix, nos vemos.